Riot Games tranquiliza a sus fanáticos, Games con anuncio de evento online y Topzone regresa a OG. Esto es el currero informativo, la información que necesitas para ganar la partida. Riot Games defiende su mundial. Según la Administración Municipal de Cultura, Deportes y Turismo de Shanghai, el campeonato mundial de League of Legends seguirá programado para el mes de Octubre a pesar de la situación mundial de Coronavirus. En esta temporada se cancelaron tanto Rift Rivals como Mid-Season Invitational, además de que todas las ligas se trasladaron a un formato en línea dejando el calendario de deportes electrónicos en League of Legends muy pobre en eventos de calidad. Sin embargo, si el campeonato mundial se llevará a cabo como Shanghai espera, dependerá de muchos más factores que las situaciones locales del COVID-19, incluida la disponibilidad de vuelos de todas las regiones presentes. Team Secret hace la señora Voltix. La Oga Dotapita Europa ya tuvo su primera partida de infarto. Se trata del primer juego entre Team Secret y Team Liquid en la fase de grupos. El equipo de Pupei aguantó milagrosamente por casi una hora con 15.000 de oro en contra y la mayoría de su base destruida antes de que el Dragon Knight de Matumbaman farmeara su primer objeto de daño y empezara la Voltix. Con no 1 ni 2, sino 3 Rapiers, 2 en Matumba y 1 en el Storm Spirit de Nisha que el robot del Monkey King de Miki, Team Secret logró quedarse con la victoria tras 82 minutos de partida. La segunda partida no fue tan interesante, pero si quieres verla casteada por este courier, te dejo el link en el primer comentario. Gamescom confirma su formato digital. Ya que la Gamescom 2020 no podrá tomar lugar en Colonia debido al riesgo que representa el COVID-19, el formato de este evento cambiará y se llevará a cabo vía streaming. Esto no significa que la calidad del evento se verá comprometida, sino que habrán nuevas formas de llegar al público fanático de los videojuegos. El evento comenzará con la ahora acostumbrada Opening Night, que congregó más de medio millón de personas en simultáneo el año pasado. El evento se realizará del 27 al 30 de agosto y espera la participación de empresas como Namco, Bethesda, Capcom, CD Projekt Red, EA, SEGA, THQ Nordic y Ubisoft. El hijo pródigo regresa a OG. Durante un stream de Gorg, el capitán y CEO de OG, Nautale, anunció que el mejor midline del mundo regresará pronto a jugar con su equipo. Recordemos que en los últimos eventos online, OG se ha visto obligado a jugar con standings y con mucho lag, trayendo de esta manera resultados bajitos por un equipo bicampeón del mundo. Según declaraciones de Nautale, a partir de la próxima semana, Thompson podría estar de vuelta, pero aún no está nada confirmado. Recordemos que la mayoría de fronteras están cerradas por el COVID-19. Además, Nautale aprovechó para dar fuertes declaraciones sobre la calidad de partidas en Ranked en la región de Norteamérica. Los pubs de NA son la más baja calidad, la mayor basura de mi, lo siento, pero no me perdonen, son tan malos, todos están enojados, todos son tóxicos. Tienes a un tipo fuera de su mente drenándole maná a los creeps en la jungla, y esto es como el top 1000, esto es lo mejor que NA tiene para ofrecer. A poco y tiene razón, esto es todo por hoy, no te olvides de reaccionar y compartir el video si te gustó, si nos ves desde YouTube, considera suscribirte. Esto es el Currier Informativo, quédate en casa y hasta mañana.